Si está con muy poquita plata, algo de pereza de salir, pues le tenemos el plan para este fin de semana. Ah, bueno, y si tiene acceso a Netflix y HBO, aquí está. A propósito de toda la polémica que hubo con el Museo de Pablo Escobar, les vamos a recomendar algunas historias sobre narcotráfico. Arranquemos hablando de Netflix, donde hay dos películas clásicas de Brian De Palma de los años 80, cara cortada la historia de ese mafioso que se esnifó su propia mercancía, interpretado por Al Pacino, y la película de Brian De Palma también sobre la persecución de Al Capone, Los Intocables. Si quiere algo un poquito más contemporáneo, le tenemos a Johnny Depp haciendo enemigo público de la mano de Michael Mann y que sigue a John Dean. Yo les voy a recomendar en HBO una serie que para muchos es la mejor serie de la historia y es Los Soprano, protagonizada por el inolvidable James Galdolfini, quien encarnaba al líder de un clan en New Jersey. Además, también en esta plataforma pueden ver American Gunster, la película de Ricky Scott, protagonizada por Denzel Washington y Russell Crowe. Ahora, si decide salir, está en cartelera el documental Yo No Me Llamo Rubén Blades, una joya sobre este cantante panameño. Y siguiendo la línea musical, yo les recomiendo Jazz al Parque, que es este fin de semana, en el Parque El Country de Bogotá y en el que hay una joya, Charles Mingus, el disco que el famoso músico de jazz compuso sobre la cumbia colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!